Música Al cierre de este 2019 me encuentro leyendo un fragmento de Ventanas sobre la Palabra 4 de Eduardo Galeano donde dice Magda Lemonnier recorta palabras de los diarios, palabras de todos los tamaños y las guarda en cajas, en caja roja guarda las palabras furiosas, en caja verde las palabras amantes, en caja azul las neutrales, en caja amarilla las tristes y en caja transparente guarda las palabras que tienen magia. Y me quedo pensando entonces dónde guardaría en Magda Lemonnier las palabras que hoy queremos nombrar, ganas, deseo, esfuerzo, entusiasmo, voluntad. Palabras que podrían resumir el empeño que ponen ustedes día a día, clase tras clase, para recuperar las ganas, para no bajar los brazos y para seguir estudiando. El 2019 fue un año cargado de experiencias y encuentros que nos convocó al estudio y a la reflexión sobre la tarea docente. Música Fueron muchos meses en los que nos dimos un tiempo de estudio, ese tiempo en el que nos animamos a enfrentar el mundo y abordar lo desconocido con una mirada curiosa y abierta. Un tiempo para volver sobre lo conocido y animarnos también a atencionar nuestros propios saberes y supuestos. Porque nuestras propias prácticas tienen que ser nuestro primer objeto de reflexión en un mundo que nos interpela y que nos avasalla de modo permanente. Sabemos que en cada aula virtual y en cada instituto se vivieron un sinfín de experiencias significativas. Eso solo es posible gracias al interés por el aprendizaje de cada uno y cada una de ustedes que siguen creyendo y apostando por la formación docente como un acto de responsabilidad pedagógica. Música Por eso queremos reconocer y poner en valor el tiempo de cada uno de ustedes dedicado al estudio en donde las reflexiones y discusiones compartidas estuvieron focalizadas en fortalecer la gestión y el gobierno de las escuelas de todos los niveles y modalidades. Esto con el objeto de potenciar las prácticas de enseñanza y mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes a partir de un compromiso genuino con la educación. Las y los invitamos a seguir reflexionando sobre la enseñanza, con el aula como el lugar donde el encuentro ocurre, abrir puertas a lo desconocido, revalorizar lo propio, ayudarlos a resignificar el mundo. Deseamos que el 2020 nos encuentre nuevamente en el camino de la formación continua en donde los principios de una educación de calidad creciente e inclusiva se siga consolidando en un proyecto irrenunciable de los docentes y directivos de las escuelas de nuestra provincia. Música Y queremos hacerlo entre colegas, como hasta ahora, compartiendo y disfrutando un tiempo de estudio. Llega diciembre y para nosotros es también el fin de una etapa. En estos cuatro años, el ISEP ha logrado insertarse en la comunidad educativa de la provincia. Solo tengo palabras de reconocimiento y gratitud para con todos los integrantes de los equipos del ISEP que en estos cuatro años han asumido su trabajo, pero le han puesto también sus deseos, sus ganas y sus convicciones. Solo así el ISEP pudo crecer como creció. Para las autoridades de la provincia, el ministro, Walter Graubach, la secretaria de Educación, Delia Provinciali, el director de Educación Superior, Santiago Lucero, que nos han corrido siempre el horizonte y confiado en que podíamos alcanzar sus objetivos. Y para todos ustedes que han confiado en nosotros y han hecho de este lugar lo que tiene que ser, un lugar de estudio. Por eso, gracias. Buen fin de año. Mejor comienzo. Felicidades.